Hoy con mucha información, por supuesto, dando seguimiento a los temas de seguridad, que lamentablemente pues quisiéramos hablar de otra cosa. ¿Qué más quisiéramos? Pero sigue dando de qué hablar y sigue imponiendo agenda este asunto con detonaciones, narcolaboratorios y hasta narcomantas. Narcomantas. Todos los días pasa algo nuevo en Culiacán. Todos los días, desde el 9 de septiembre. Esto no se ha calmado, como bien lo comentas. Homicidios, enfrentamientos, balaceras, ponchallantas, bloqueos y ahora narcomantas. Hoy en la mañana amanecieron en los puentes, en los principales puentes de Culiacán algunas narcomantas con un mensaje por parte de una facción del crimen organizado en donde acusaban a dos personajes, uno de Durango y otro de Zacatecas, quienes tienen a Culiacán con esta violencia desde el pasado 9 de septiembre. En unos momentos más le estaremos dando más detalles. Pero también apareció una casa baleada, un narcolaboratorio en Villas del Real. Por eso se dio la balacera el día de ayer por la noche, aproximadamente como a las 9 de la noche en el oriente de Culiacán. Hubo un pues varias detonaciones en este fraccionamiento donde resultaron baleados dos automóviles y una casa. Una de ellas es un narcolaboratorio. Vamos con Luis Gerardo Ramírez. Tú tienes más información. Adelante con el reporte. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes José y auditorio de los noticias. Después del enfrentamiento que se había registrado ahí en la colonia Villas del Real, principalmente por la calle Reina Fabiola y calle Mariano Azuela, los elementos de la Policía Estatal Preventiva así como los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron ubicar una casa que tenía varios impactos de bala. Asimismo, el que el lugar era una zona para confeccionar y elaborar droga sintética. Los hechos se dieron alrededor de las 9.30 de la noche del día de ayer, José, cuando se dio un enfrentamiento entre las calles de la colonia antes mencionada. Fue cuando llegaron las mismas autoridades. Se percataron que había un fuerte olor a precursor químico y al precatarse que era en la casa que había sido atacada a balazos, comenzaron a observar que adentro había material para la confesión y el empacamiento de droga sintética. Rápidamente hablaron a la Fiscalía General de la República para que realizara las diligencias correspondientes sobre el narcolaboratorio. Asimismo, las autoridades localizaron dos vehículos que presentaban varios impactos de bala. Hay que destacar que este enfrentamiento duró aproximadamente entre unos cinco o siete minutos, cuando los mismos vecinos de la zona fueron quienes estaban alertando del enfrentamiento que se estaba registrando a partir de las 9.30 de la noche del día de ayer. En un principio se había dado a conocer que había también personas que se encontraban sin vida, pero al realizar el recorrido no localizaron ninguna persona. Actualmente, pues el personal de la Fiscalía Federal se está haciendo cargo del domicilio donde se encuentra el material para la confesión y el empacamiento de droga, José. Muy bien, pues esto pasó en Villas del Real.